Radio Informativo Guamantla presenta Alcohólicos Anónimos Una producción de Radio Informativo Guamantla Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Buenas tardes, estén todos ustedes, estimados internautas Estamos de nuevo en su programa Alcohólicos Anónimos, Camino a la Recuperación Y bueno, pues agradecemos en un principio La amabilidad que nos presta la empresa Guamantla Por la oportunidad de estar con ustedes Cada ocho días de un horario de 17 a 8 de la noche Compartiéndoles las experiencias Algo del programa de recuperación que ofrece Alcohólicos Anónimos Y bueno, pues les invitamos a que en esta hora Pues estemos en un diálogo ameno Sobre alguna situación, alguna duda Alguna cosa que quieran preguntar Bueno, que inclusive nos puedan invitar Pues al dar una información al público Quisieran conocer más sobre el programa de recuperación Pues si nos solicitan alguna visita Alguna persona Que ustedes consideren que tiene problemas Con su manera de ver Con todo gusto lo hacemos Les reiteramos, como cada ocho días leo Lo hacemos, verdad Que Alcohólicos Anónimos, Sección México No encierra, no golpea No impone castigos, verdad Y tampoco el acceso a los grupos Alcohólicos Anónimos es de absoluta libertad Y nosotros generalmente sesionamos, verdad En un horario tradicional Que es de 8.30 a 10 de la noche Las puertas de Alcohólicos Anónimos De los grupos están abiertas Para cualquier persona que tenga intención de visitarnos No se necesita que tenga problemas con el alcohol La única situación es que si quieren Quieren tener algún conocimiento, verdad Adicional sobre la enfermedad del alcoholismo Bueno, con todo gusto lo podemos proporcionar Y les reiteramos también, verdad Que nuestros servicios son gratuitos, verdad No cobramos ninguna, un tipo de cuota Y tampoco, este, pues solicitamos Ni tampoco aceptamos, verdad Contribuciones del mundo, decimos nosotros Del mundo de afuera Y bueno, pues les voy a leer en un principio Los grupos, verdad Que pertenecen al segundo distrito No sin antes mencionar Que bueno, pues este Alcohólicos Anónimos, Sección México Está conformada a través de grupos Distritos, áreas La conferencia que la celebramos Cada, verdad, cada año en Semana Santa En el mes de marzo Y también, este, nuestra Junta de Servicios Generales Que son, este, verdad Los servicios estos generales Son los servicios permanentes Bueno, que ahí, este Presta su servicio Los custodios, verdad Clase A Que no son alcohólicos Los custodios clase B Que sí son alcohólicos Y bueno, también los servicios Son completamente gratuitos Y cuya finalidad La Junta de Servicios Generales Es la custodia de nuestros, este, principios Bueno, en esta ocasión Les vamos a leer, este, verdad La dirección de los grupos Con los que cuenta el segundo distrito Por si tienen alguna duda Alguna, este, información O quieren, este, visitarnos Estos grupos Les vuelvo a comentar Están, este, abiertos De 8.30 a 10 de la noche De lunes a domingo Generalmente, verdad Y bueno, primero nos encontramos Con el grupo Acción Que tiene su dirección En Roberto Covarrubias Norte Número 308 En Guamancra, Clascala Y sesiona de 8.30 a 10 PM De lunes a domingo El grupo Centro Está ubicado en Víctor Azul Sesiona de 8.30 a 10 PM De miércoles a lunes Grupo Una Luz en el Camino Está ubicado en Moctezuma Número 20 Barrio de San José Guamancra, Clascala Sesiona de 8.30 a 10 PM De lunes a domingo El grupo Renacimiento Está ubicado en Bravo Norte Número 501 Guamancra, Clascala Sesiona de 8.30 a 10 PM El grupo Liberación En calle Río Zahuapa Número 11 Colonia Unión y Progreso En Guamancra, Clascala Sesiona de 8.30 a 10 PM De lunes a domingo El grupo Jóvenes en Plenitud En la 4 Poniente Barrio de Guadalupe Acellanga, Clascala Su teléfono es el 276-110-1979 Y sesiona de 1.00 a 10 PM De lunes, miércoles, jueves y viernes El grupo Santa Isabel Ideal con número 3 Barrio Tepulco Santa Isabel La Cajeta de Puebla Sesiona de 8.30 a 10 PM Domingo, lunes y jueves El grupo Sin Fronteras Está ubicado en la 4.00 a 10 Sin número Barrio de la Virgen La Cajeta de Puebla Su teléfono es el 22.31 12.85 71 Sesiona de 8.30 a 10 PM Martes, jueves y domingo El grupo Sin Fronteras Hospitalario Solo por hoy Está ubicado en la Avenida de Algo Número 63 Esquina con Roberto Covarrubias El teléfono es el 241-121-1985 Y se son a los viernes De 5 a 6.30 Bueno, esa es la dirección De los grupos Con los que cuenta El segundo distrito Y pues volverles a mencionar Verdad que nuestras puertas Están abiertas Por si alguna Intención tienen de visitarnos Bueno, pues con todo gusto Lo pueden hacer Verdad Estos grupos Lo hacemos El número es el 247-47-163-18 Bueno, para las personas Que quieran, verdad O que tengan interés En comunicarse En este horario Lo pueden hacer, verdad Con todo gusto Nos pueden hacer Alguna pregunta Sobre el método De recuperación Sobre las tradiciones Los pasos Sobre los conceptos Y bueno, pues también Es de nuestra historia De cómo nació Alcohólicos Anónimos Un 10 de junio De 1935 En un poblado De Acron, Ohio En Estados Unidos De Norteamérica Verdad Pues donde un próspero Hombre de negocios Corredor de la bolsa De la Wall Street Se dio cuenta De su devastadora situación Y bueno, pues puso Se encontró con otro Otra persona Que también tenía problemas Con su manera de beber El Dr. Bob Como se le conoce En la comunidad Alcohólicos Anónimos Bueno, este encuentro ¿Verdad? Fortuito Hicieron que Verdad Que Alcohólicos Anónimos Naciera ese 10 de junio Del 35 En Acron, Ohio En Estados Unidos De Norteamérica Verdad Este Bill W También con fundador Ya tenía algunos antecedentes Sobre la Sobre el método De recuperación Delcohólicos Anónimos Verdad Ya que Pues este Andaba Este Buscando Verdad Alguna alternativa Para solucionar su problema Y bueno Pues encontramos A los Grupos Verdad Osford Y a los grupos Washingtonianos Antecedentes Verdad Que Vinieron a conformar Algo O parte Contribuyeron a la formación Delcohólicos Anónimos Verdad Como nosotros la conocemos Actualmente Y bueno Nos acordamos Del primer paciente Verdad De Ronald H Aquí en el Doctor Verdad Carlos Gustan Yo un discípulo De Simón Freud Este Pues constantemente Lo Pues lo iba a consultar Sobre el problema Del alcoholismo Y bueno También aquí sacamos Verdad La primera definición De alcohólicos Anónimos Verdad Que le dice El doctor Carl Gustan John A Ronald H Que solamente Se podía recuperar De la enfermedad Del alcoholismo A través de un Despertar espiritual O de un reajuste Emocional Y bueno Pues esa primera definición La tenemos Hasta la fecha Pues donde nosotros Este Les recomendamos Verdad Este es el enfoque espiritual Para la recuperación Del alcoholismo Y pues como tenemos Conocimiento Esta enfermedad Este Pues ataca Verdad Decimos nosotros Es trifásica Ataca Verdad Al organismo físico A la mente Y al espíritu Entonces este Enfoque espiritual Es lo que se refería Verdad El doctor Carlos Gustan Pues donde le comentaba A Ronald H Verdad Que pudiera Este Encontrar su recuperación Con ese mismo fundamento Este Ronald H Verdad Bueno Le transmite Este conocimiento A Evie Verdad Al padrino De Bill Que así se le conoce Verdad Y pues donde Le comenta Verdad Lo que había descubierto Y bueno Le explica Unos sencillos pasos Que traían Verdad De los antecentes De los grupos Este Washingtonianos Y de los grupos Oxford Y entonces Bill pues este Verdad Los escucha con atención Y entonces este Pues él a través De su experiencia Y a través De la conformación De conocimientos De la medicina De la religión Y la psiquiatría Pues empieza Se da cuenta Que este Pues como que podría Verdad Aportar a la Pues a su tierra A la sociedad Este Alguna alternativa Para la recuperación Del alcoholismo Y pues entonces Se encuentra Verdad Este Bueno Antes de esto Este Tiene su despertar espiritual Verdad Él lo narra En unas experiencias Donde dice Que pues un día Verdad Que estuvo Estaba Este Internado Este Ya en varias ocasiones Lo había estado En ese hospital Y bueno Pues que se reveló Verdad Y que expresó Una frase Este Así como que desafiante Diciendo Pues si no es Este No es cierto Que exista Dios Verdad Y si es Dios Pues si efectivamente Existe Pues que se pueda Manifestar ¿No? Algo así parecido Que este Utilizó esta expresión De enojo Y de resentimiento Y entonces Este A través De la verdad De las experiencias Escritas Pues dice Que este Que la habitación Donde se encontraba Se le iluminó Verdad Y escuchó Una voz Que le dijo Este ¿Tú quién eres Para decir Que no hay Dios? Entonces Él narra Verdad Esta experiencia Espiritual Y bueno Este Constantemente Se iba a hospitalizar Con el doctor Silbul Verdad Este Pues un eminente Verdad Este doctor En Estados Unidos Y bueno Que también Lo venía atendiendo Verdad Sobre sus Causas del alcoholismo En muchas ocasiones También el doctor Silbul Se preguntaba Verdad Que qué pasaba Por la mente Del alcohólico Porque ahí había Ocasiones De que en la mañana Este Pues es Verdad Los daba de alta ¿No? Y por la noche Con esa gran decepción Este Regresaban de nueva cuenta Este En un estado lamentable Entonces Él se preguntaba De qué pasaba Verdad Con esa Qué pasaba Por la mente Del alcohólico El por qué No podía Verdad No podía dejar de beber Y pues este Después de encontrarse Con el doctor Vol Se le empieza a transmitir Verdad Su experiencia Y bueno Pues el doctor Vol También venía De esta Pues de una Pues de un antecedente Verdad Alcohólico Donde había Este Experimentado Este Algunos Este Alternativas Para solucionar Su problema A la cual Pues en ese tiempo No lo había logrado Y bueno Pues un inmediato Cirujano Y nos narra Verdad Como Los pasajes De su historia Pues nos narra En algunas ocasiones Verdad Cómo le hacía Para esconder las botellas En los calcetines Como era este médico Este cirujano En ocasiones Cuando tenía que operar Bueno pues había En estado lamentable Y tenía que acudir Verdad A la pócima O el alcohol Para que pudiera Calmar esos nervios Se encuentran Este A través de la hermana Ignacia Verdad Que hace posible Este encuentro Porque bueno Porque bueno Le habla Al doctor Y verdad Este Porque vi Ya le había Comentado Que si había Alguna persona Que pudiera Platicar con él La hermana Ignacia Este Bueno pues Gentilmente Canaliza Los datos Perdón Del doctor Y hace posible Este encuentro Y donde Pues dice Que se empiezan Se encuentran Y empiezan A platicar Verdad Dicen que Estuvieron más de Seis horas Este Compartiendo Sus experiencias Verdad De una experiencia Pues nueva Y Bill Pues le comenta Ya los Este Los conocimientos Que traía De los grupos Estos Verdad De los Orfords Y de los Washingtonianos Y el doctor Bob Pues lo escucha Con Con este Verdad Con Pues este Bueno con Con profunda Así como Que admiración Entonces todo Lo que Iba Este Manifestando Bill Verdad A través De su experiencia Entonces el doctor Bob Como que Él comenta Verdad Algunas Este Experiencias Que Que él se Decía En sí mismo Ese soy yo Y ese soy yo Entonces hace Posible este Milagro En ese 10 de junio Del 35 Donde Nace Alcohólicos Anónimos Como lo Conocemos Que desde Luego En ese Tiempo Pues no Verdad No Estaban Todavía Escritos Los 12 Pasos Las 12 Tradiciones Y los 12 Conceptos Para el Servicio Mundial Sino Que fueron Apareciendo Este Paulatinamente Paulatinamente Primeramente De la Este Definición Que hace Este El doctor Carlos Gustan Young Sobre La Recuperación Del Alcolismo De ese Enfoque Espiritual Verdad Que le dice Ronald H Y luego Pues a través Del verdad Del doctor Silbur Que bueno También le da Algunos Este Rudimentos Verdad De Conocimientos A Bill W Cuando le Dice Que pues En múltiples Ocasiones Que se reunía Con él Pues le decía Verdad Que por qué No Por qué No lograba Bill Este Pues que Los Este Alcohólicos Se interesaran En lo que Les estaba Comentando Y en Algunas Expresiones Pues le Comenta Verdad Que pues No tratara De evangelizarlos Sino que Les hablara Con la verdad Y que Les hablara Este Con su Experiencia Verdad Y que De esa Manera Este A lo mejor O posiblemente Por las Personas Que tenía Este Verdad Este Algún Como que Lo iban A comprender Y bueno Pues empieza A cambiar Su método Bill W Y les empieza A comentar De su Experiencia Personal Y bueno Pues este De esta Manera Este Después De muchos Intentos Bill W Este Bueno Nos ha comentado Verdad Que llegaba Este Con las Personas Y les Empezaba Hablar De su Despertar Espiritual Les empezaba Hablar De un Este Poder Superior Verdad Cosas Así Que el Alcohólico Cuando está Este Activo Pues como que No le Interesa Habrá Y bueno Pues se encuentran Empiezan a comentar A platicar Y empiezan a trabajar Posiblemente Van a visitar Al tercer Alcohólico Verdad Que está internado En unos hospitales Este Bill Dino Y bueno Pues ahí nos narra De como Este Pues llegaron Y este Le preguntaron Al médico Encargado De la clínica Que si había Una persona Este Pues este Bueno Ahí Verdad Este Bueno Que había llegado Por este Algún problema Este Referente al alcohol Y bueno Pues dice Que si Verdad Pero que en ese Momento Estaba pasando Por alguna Crisis Pero que Pues le comentaba Que lo tuviera Este Pendiente Y que Posiblemente Al otro día Regresaran Y bueno Pues así se logra Este Para el otro día Llega este Bill W Y el doctor A visitar A Bill D Verdad Y bueno Pues le empiezan A comentar Le empiezan A hablar Del programa De recuperación Lo que se tenía Que hacer Para que Pues de alguna Manera Encontrara Este Esa liberación Que nosotros Experimentamos A través De la práctica De los doce pasos Y bueno Pues le empiezan A hablar Y este Y bueno Pues se va convenciendo ¿Por qué? Porque la mayoría De los alcohólicos Este Como que Se les hace Muy Este fácil Expresar Expresar ¿Verdad? Pues este Expresar Todo lo que Ha vivido Respecto al alcohol Y también De su vida Personal Pues se les Empieza a narrar ¿Verdad? Primeramente Pues este Cómo Empezaron a hacer Este contacto Con el alcohol ¿Verdad? Como cuál es La definición Del alcohólico Según la Organización Mundial De la salud Dice que La Organización Mundial De la salud Determina Al alcohólico ¿Verdad? Como una obsesión Mental A un lado Una convulsión Física Es decir Que la persona Que lo único Que necesita Es hacer El primer Contacto Con el alcohol Con una mínima Cántida Para que le desencadene ¿Verdad? Esta obsesión Mental A una Desacompulsión Física Es decir Que el alcohólico Este Verdadero Ya no se puede Detener Una vez Que hace Contacto Con este Alcohol Y bueno Pues así Les va Les va Comentando ¿Verdad? Bill y Doctor Bodo Al tercer Alcohólico Y bueno Pues nos narra La historia ¿Verdad? De que Ese tercer Alcohólico Logra su liberación Y su recuperación Respecto al alcohol Y así Posteriormente Vieron Este Circunstancias Este Portuitas ¿Verdad? Que vinieron a ser Este Que alcohólicos Anónimos Se empezara A dar a conocer Algo también Muy De este Trascendente ¿Verdad? De como Nos damos cuenta De que como No era Este ¿Verdad? Un No había Este Bill W Y el doctor Descubierto La panacea Para la recuperación Del alcohólico Pero pues en esta Situación Este Pues era lo que más Se Pues daba la oportunidad Para que las personas Que pudieran tener este problema Se recuperaran de esta terrible enfermedad Y bueno Pues lo da Este ¿Verdad? Le da Este Estos rudimentos Este Que Pues se nos inicia ¿Verdad? Algo muy importante también De que Vemos que nuestro programa De recuperación Este Les he comentado ¿Verdad? Que son conocimientos Que nos ha Este Aportado La ¿Verdad? La ciencia médica La religión Y la psiquiatría Y es un conjunto ¿Verdad? De conocimientos Que Bill Lo que hizo Es este ¿Verdad? Es conjuntarlos Y luego este También este Pues puso su Su experiencia personal Y de esta manera Este Se empieza ¿Verdad? A florecer Alcohólicos Anónimos En Acron Bueno Y pues nos viene Narrando la historia ¿Verdad? Que como se empezaron A este A formar más grupos Este Desde luego Que los grupos No este Existían ¿Verdad? Como hoy los conocemos Que son grupos Donde regularmente Este Los ¿Verdad? Los alquilamos O pagamos renta Porque Alcohólicos Anónimos Nos damos consejos Nos damos ¿Verdad? Este Pues alguna Orientación matrimonial ¿Verdad? Lo que único que hacemos Es compartir nuestras experiencias Respecto a la enfermedad Del alcoholismo ¿Verdad? Este Empezamos Empezamos a hacer Una remembranza ¿Verdad? Nosotros Este Tenemos esa facilidad De De compartirle A otra persona Que esté padeciendo Por el mismo problema Del alcohol Pues empezar a comentar De nuestra experiencia Le empezamos a comentar Como ¿Verdad? Nos este Remontamos Este Casi por lo regular A la niñez Y bueno Pues nosotros recordamos La primera copa ¿Verdad? O el primer contacto Que nosotros hicimos Con el alcohol Y por recordar Era una Experiencia Este Personal ¿Verdad? Que sería como los 12 años Es que Pues también algo Que nosotros Nos vamos dando cuenta Que también este Influye mucho El medio ambiente Donde la persona Se desarrolla Pues en una situación Personal Pues este Recordar que Pues yo este Nazco Y pues yo a mi alrededor Este Pues veía ¿Verdad? La mayoría de las personas Que tomaban Y entonces lo empiezo A considerar Como que era algo normal Bueno ¿Cuántas ocasiones A través de los Comentarios De esquina ¿Verdad? O de banqueta Pues escuchaba Que este Cierta persona Pues que había Ya tenía Pues este Varios días ¿Verdad? Este Bueno Tomando ¿Verdad? Y a lo mejor Tenía 8 días 15 días Entonces como que En ese tiempo Como que era Este algo así Este Como normal Inclusive también Como que se les admiraba ¿No? A las personas que Decimos nosotros Coloquialmente ¿No? A aguantar En grandes cantidades De alcohol Y pues de esta manera Se va uno forjando La idea ¿No? Y pues nuestros Medios masivos De comunicación Este también van Formando un prototipo ¿No? Pues como no acordarse De aquellas Este ¿Verdad? Películas Bueno que en esa ocasión Este O en esas ocasiones Pues no existía ¿Verdad? La televisión a color Este Bueno las Las este Pantallas de alta definición Y bueno pues regularmente Existía ¿Verdad? El cine mudo Pues donde pasaban Este Escenas ¿Verdad? Este Pues así Como se lo indica ¿Verdad? Mudo que no Este se le escuchaba Lo que se expresaba Y bueno pues empiezan A formar también Un prototipo ¿No? Un prototipo de personajes Que pues en ese tiempo Este Pues como que eran Pues como actualmente Se encuentran ¿Verdad? Como de moda Y pues empiezan a formar Ese prototipo Este De charro De caballo De lo mejor Un sombrero negro Este ¿Verdad? Espolas de plata Este Pistola de No sé De oro Con encachaduras De no sé qué ¿Verdad? ¿No? Y bueno pues este Al lado de ese personaje Pues este Nunca le faltaba ¿Verdad? El cigarro El alcohol Entonces uno va creciendo Y se empieza a formar Este prototipo De personaje ¿No? Y bueno pues algo Que comúnmente También les escuchábamos ¿Verdad? Que pues el hombre Tenía que ser Este ¿Verdad? Bueno tenía que tomar Y tenía que tener Dos o tres mujeres Y tenía que ser Desobligado Cosas así Cosas así Que pues a uno Se les va Este Formando ese Prototipo Y cuando ve uno A su alrededor Pues este La mayoría De los De los seres humanos De los vecinos O de los ¿Verdad? Con los familiares Este Pues como que La mayoría Se esfuerza Por alcanzar Este prototipo ¿Verdad? Y bueno pues de esta manera Empieza uno a Este Pues culturalmente También es una situación Cultural ¿Verdad? Porque nosotros nos acordamos Este Pues cuando alguien Este Nace Pues se festeja con alcohol Alguien se muere Y también se festeja con alcohol Si pierde nuestro equipo favorito Lo festejamos con alcohol Si pierde y si gana Pues también ¿Verdad? Si pierde un boxeador famoso También O sea Que nos vamos dando cuenta ¿Verdad? En nuestro caso personal Empezamos a recordar Como este Pues nos dejamos influenciar ¿Verdad? Por todos aquellos Este Cosas que nosotros veíamos Desde muy este Pequeños Y claro No es de estrellarse Cuando en algunas ocasiones Escuchamos alguna experiencia ¿Verdad? Que nos este Habla o nos dice Bueno que se les hace Un poco gracioso ¿Verdad? Cuando los niños Son este Pequeños Que en lugar de darse Una ¿Verdad? Darle una Pues una botella de leche ¿Verdad? Este Pues la mayoría de las gentes Este Y más se da en el medio real No quiero decir con eso Que también ¿Verdad? En las grandes urbes Pero este Por lo general se da ¿Verdad? Porque en lugar de este De leche Pues este A la persona Al niño Le empiezan a dar Este pulque ¿No? Por ejemplo ¿No? Y cosas así Que pues este Les va este Formando Ese Ámbito cultural Y que para cualquier situación Pues uno tiene que Pues tomarse Algunas ¿Verdad? Cuantas ocasiones También siendo este Joven o puberto Pues este Tenía uno que Para sacar a bailar Una jovencita ¿Verdad? Pues tenía uno que Que tomarse una copita ¿Verdad? Para hacer alguna cosa Para calmar los nervios Pues también va uno Va uno dependiendo De ese alcohol ¿Verdad? Si está uno Este Nervioso O este Empieza uno A Bueno inclusive Hasta hablar el público Pues este Cuantas ocasiones No le recomiendan A la persona ¿Verdad? Que se tome una Para calmar esos nervios Y cosas así Que culturalmente Pues nos van definiendo ¿Verdad? Este El perfil alcohólico Que desde luego Que si nosotros Hubiéramos tenido Una orientación Diferente Que hubiéramos tenido ¿Verdad? Una educación También diferente Y nos hubiéramos Este Movido ¿Verdad? En otro tipo De De Personas Seguramente Nos hubiéramos Este Vuelto alcohólicos Bueno pero En lo personal Pues afortunadamente ¿Verdad? Soy alcohólico Pero este Ya ¿Verdad? Soy alcohólico Pero ya no tomo ¿Verdad? Anteriormente decía yo No soy alcohólico Pero tomaba ¿Verdad? Entonces son Este Características Que uno va encontrando A través de De irse De ir transitando En este ¿Verdad? En este Mundo alcohólico Entonces nosotros Les vamos Este ¿Verdad? Cuando llegan las personas Este Personas por primera ocasión O personas interesadas Que quieran conocer ¿Verdad? Sobre El programa de recuperación Y que quieran saber más De la enfermedad De la colina Pues les empezamos a narrar Nuestra propia historia Y les decimos ¿Verdad? Como nosotros Empezamos a hacer Ese contacto Con el alcohol Y que al principio Pues si nos sacó ¿Verdad? De algún Este Bueno de algún Acontecimiento Algo difícil Bueno pues porque Nos calmó los nervios Nos hizo que ya no Tartamudiéramos menos Este A lo mejor nos dio valor Para hablarle a alguna jovencita Nos dio valor para este Por sacarla a bailar ¿Verdad? Cosas así que Nos vamos dando cuenta Desde por ahí Viene uno Este Va uno dependiendo Del alcohol Y uno no se da cuenta ¿Verdad? Tienen que pasar los años Y este Los meses Para que uno Nos vaya detectando De como este La persona Se va siendo dependiente Del alcohol ¿Verdad? Y no nada más Encontramos en alcohólicos Hacemos una dependencia Respecto al alcohol Hay muchas Este Otras dependencias ¿No? Pero lo que nosotros Si detectamos Esa dependencia Del alcohol Entonces Posiblemente Así nos tardemos Este Algunos años Este Tomando a lo mejor Cada ocho días En las fiestas ¿Verdad? En los bailes Como no Este Acordarse de las Por aquí En Guamanca Pues acordarse De las famosas Este Tardeadas De las Este Bueno ahora que ya Terminaron ¿Verdad? De las trecenas Y así Acontecimientos Este Sociales Y bueno pues no Que Que era santo De las lupites De las concecciones De las marías De todo ¿Verdad? Todo era una Un perfecto Este Una perfecta justificación Para este Ingerir alcohol Entonces De esta manera Nos vamos ¿Verdad? Introduciendo Este Pues en En este campo ¿Verdad? En el campo Del alcohol Y así vamos creciendo Vamos creciendo Con este Pues ¿Verdad? Primero Este Como que nos hacemos Más fuertes Al consumir Grandes cantidades El organismo Se hace Como que Se hace más fuerte Porque ya requiere Más cantidades Más grandes De alcohol ¿Verdad? Como que es una Es un arma De dos fils Primeramente Cuando iniciamos Pues con poquito Nos mareamos ¿Verdad? Pero poco a poco El cuerpo Se va haciendo más fuerte Entonces requiere Más cantidades De alcohol Entonces Este Es una Es una Protección ¿Verdad? Del organismo Para ir Este Pues este Bueno Aumentando sus Defensas ¿Verdad? Entonces vamos Soportando más El alcohol Pero por consiguiente Tenemos que tomar Con más cantidad Y vamos Este A lo mejor Cada ocho días Posteriormente Llega la clásica ¿Verdad? Curada Este Pues cuando uno Está en un estado Lamentable Y que pues este No Decimos nosotros No nos cae nada Este Nos dan una cosa Nos dan otra Y pues nuestros amigos Se encargan de darnos Este Varios Este Remedios ¿Verdad? Combinación de alguna Bebida Con otra Y cosas así ¿Verdad? Pero nos damos cuenta Que efectivamente Cuando este El organismo Al otro día Soporta otra copita Nuestro estado de ánimo Empieza a cambiar ¿Verdad? Hoy nos sentimos Eufóricos Nos sentimos Que podemos Este Dominar al mundo Que tenemos ese valor Y que todo lo que nos Acontezca Este Pues vamos a salir Adelante ¿Verdad? Es una ilusión Que posiblemente Pues a través De los efectos Del alcohol Pues nosotros Lleguemos ¿Verdad? Pues este Añorar Que pudiéramos ser así Entonces este Nos vamos Soportando más El alcohol Y posteriormente A través de que van Este Los años ¿Verdad? La carrera del alcoholismo Siempre es este Ascendente Nunca haga descendente Es decir Que si la persona Cuando toma alcohol Empieza a tomar un día Este Ya no va a retroceder Que digamos Ya nomás me voy a O decir Me tomé una copita Y nomás voy a tomar Este Media ¿Verdad? Y luego un cuarto ¿No? Casi por lo regular Este Es como una sentencia ¿Verdad? Que la persona Que hace este Contacto con el alcohol Este Va a ir aumentando Y aumenta la dosis Y va a ir aumentando La cantidad La dosis Y el tiempo De la bebida Les comento que en el ayer Pues a lo mejor Este nos reuníamos Y cada ocho días Pues nos tomábamos Aquella bebida ¿Verdad? Aquella bebida espirituosa Este Cada ocho días Los viernes o sábados Como comúnmente Se le escuchaba ¿No? Viernes social O con situaciones De que pues era Sabadito alegre Cosas así Que uno va escuchando Este Pues el folclor ¿Verdad? El folclor El vocabulario De pues donde nos vamos Este Desarrollando Y así pues nos vamos Este ¿Verdad? Poco a poco Este Pues metiendo en ese En ese mundo ¿Verdad? De alcoholismo Y este Y luego ya da Nos vamos dando Cuenta que efectivamente Cuando más vamos Este creciendo Y vamos aumentando La cantidad de alcohol También nuestros problemas Van a aumentar Y aumenta ¿Verdad? Bueno porque es una De las características Que tiene el alcohol En otros programas Pues les he comentado De aquellas lagunas ¿Verdad? Aquellas lagunas Este Mentales O pérdidas De la memoria Que sufre la persona Cuando consume Grandes cantidades De alcohol Ya no se acuerda De lo que hace Y por eso mismo Pues pierde toda actividad ¿Verdad? Pierde toda actividad De trabajo Pierde toda actividad De aseo personal De a lo mejor De este Pues encontrar Algunos Este incentivos O metas O planes ¿Verdad? Que se pudiera presentar Y que se pudiera esforzar Para conseguirlos ¿Verdad? Todo va perdiendo Va perdiendo El interés Por la vida ¿Verdad? Entonces este Como que se mete En una En una actividad Que pues este Pues hay ocasiones ¿Verdad? Que escuchamos Este Los comentarios ¿Verdad? Que una persona Este En ese estado Pues ya no sirve Para nada Y es cierto ¿Verdad? Es cierto Porque en ese estado Pues Primera pues el alcohólico Ya no se alimenta Como debe de ser ¿Verdad? Ya no duerme Este Pues este Ya no Este hace sus Actividades cotidianas Ya no hace ejercicio Ya no practica Un deporte Ya no tiene incentivos No se va metiendo En ese círculo Este vicioso Que solo y sin ayuda Es muy difícil Que él pueda salir ¿Verdad? Entonces este Nos vamos este Dando cuenta Que esto le vamos A ir compartiendo A las personas Que llegan Por primera ocasión Al grupo De alcohólicos anónimos Y vamos a hacer Un pequeño este Paréntesis ¿Verdad? Para comentarles Que pues no Pues les damos Gracias a la empresa Buamaclor G Por la oportunidad Que nos Que nos otorga Cada Cada este Ocho días Los miércoles De un grado De siete Ocho Pues nos da La oportunidad De pues irles Compartiendo Nuestras experiencias Y les compartiendo Verá este Pues el punto de vista De la literatura De los pasos De los pasos De las tradiciones De los conceptos Y bueno Les volvemos A repetir La dirección De los grupos Que existen Aquí en el segundo Estrito Por si alguna persona Tiene interés En visitarnos Con todo gusto Lo puede hacer Les reiteramos Y no nos vamos A cansar De decirlo Verá Que somos grupos Tradicionales Que no cobramos Este No imponemos Castigos No este Privamos De la libertad Nuestro acceso A nuestros grupos Es verdad Eso De absoluta libertad Y este Pues no coaccionamos A la gente Para que pueda Pertenecer Es decir Que las personas Que asisten Con nosotros Y después A lo mejor De escuchar Este Veinte O treinta Sesiones O reuniones Posiblemente Vayan Determinando Una decisión Y este Lleguen A la conclusión De decir Yo soy alcohólico O yo no soy alcohólico Tampoco nos molestamos Cuando Pues alguna persona Nos dice Que no tiene problemas Con el alcohol No hay ningún problema Pero respetamos Su decisión Tampoco nos metemos En controversias Diciendo que Estemos en contra Del que produce El que vende El que toma el alcohol Nosotros ofrecemos Una alternativa De solución Si la persona Quiere recuperarse Con todo gusto Le decimos Como los amo Lograr Y bueno Les voy a leer Por si ustedes Tienen interés En conocer Nuestros grupos Y bueno Donde están ubicados Y algún número Telefónico Para que puedan Hacer contacto Y si ustedes Viven por ahí Por esos grupos Les recomendamos Que asistan No es necesario Que ustedes tengan La enfermedad del alcoholismo Pueden asistir Verán En una etapa Preventiva Y donde tengan Este Que informarles Posteriormente Pues a sus hijos A sus hermanos A sus tíos De alguna Información adicional Que tenga Respecto al alcoholismo Porque algo muy común Que se maneja Verá que alcohólicos Es un vicio Y bueno Por nosotros A través de la Organización Mundial De la Salud Les decimos Que no es un vicio Que la Organización Mundial De la Salud Le considera Como una enfermedad Bueno El grupo Acción Está ubicado En Roberto Cabarrubias Número 308 En Huamancla Tlaxcala Sesión De 830 10pm De lunes A domingo El grupo Centro Está ubicado En Vitoria Número 114 Huamancla Tlaxcala Teléfonos El 247 106 4284 Sesión De 8 a 10pm De lunes A domingo El grupo Nueva Amanecer Está ubicado En la 5 Oriente Número 3 De San Juan Istenco Sesión De 8 a 9 30 De lunes A domingo El grupo Alfa y Omega Está ubicado En la 2 Norte Sin número Pasando vía del tren Barrio Santo Entierro Acajete Puebla Su teléfono Es el 22 26 27 02 47 Sesión De 8 a 10pm De miércoles A lunes El grupo Una luz En el camino El Moctezuma Número 20 Barrio De San José Huamancla Tlaxcala Sesión De 8 a 30 10pm De lunes A domingo El grupo Renacimiento Está ubicado Bravo Norte Número 501 Huamancla Tlaxcala Sesión De 8 a 30 10pm El grupo Liberación Está ubicado En Cayo Ríos Aguapa Número 11 Colonia Unión Y Progresa Huamancla Tlaxcala Sesión De 8 a 30 10 30pm De lunes A domingo El grupo Jóvenes En Plinitú Está ubicado En la 4 Poniente Barrio De Guadalupe Alzañanca Tlaxcala Su teléfono Es el 276 110 1979 Sesión De 8 a 30 10pm Lunes Miércoles Jueves Y Viernes Grupo Santa Isabel En Hidalgo Número 3 Barrio Te Pulco Santa Isabel Acajete Puebla Sesión De 8 a 30 10pm Domingo Lunes Y Jueves El grupo Sin Fronteras Está ubicado En la 4 Sur Sin Número Barrio De La Vigen Acajete Puebla Su teléfono Es el 22 31 285 71 Sesión De 8 a 30 10pm Martes Jueves Y Domingo Y por último El grupo Institucional Hospitalario Solo por Hoy Que está ubicado En la Vida Del Cobo Poniente Número 63 Esquina Roberto Covarrubias Con un teléfono Del 241 121 1985 Sesión A los viernes De 5 a 6 30 PM Pues esos son Los grupos Con los que cuenta Este segundo Desito Les hemos comentado Que es lo que se define Un desito El desito Es una Una área Geográfica Donde existen Este Algunos grupos Que seguramente Fluctúa Entre Este 5 o 6 grupos A 12 A 13 A 14 Dependiendo De las características De esa zona Geográfica Conforman Un distrito Esos 2 o 13 O 14 grupos Conforman Un distrito Posteriormente De los distritos Este Se elige Un representante Que se le llama Miembro de comité Que le asiste A un área Que las áreas Este Regularmente Están conformadas Por un estado Y bueno La mayoría De los estados Que son un poco Grandes Este Se pueden conformar Hasta 3 o 4 Adeles Verdad En nuestro caso Que nuestro estado Es este Pequeño Verdad Territorialmente Compartimos Este Algunos distritos Con el estado Vecino de Puebla Y abarcamos Este De este lado norte Este De Sacaclán Verdad Este De Hermenegildo Galeana Este De Chinahuapa De Tetela Toda esta parte De la región norte Este Están Este Verdad Bueno Vienen aquí Al área Tlaxcala Que está ubicado En Lapisaco Y bueno Cuál es el objetivo De reunirnos De reunirnos Es de compartir Este La información O las actividades Que están realizando Este La infinidad de grupos Con los que cuenta Sección México Y pues les comentamos También que el Colegio Xanónimo Funciona en más Este Funciona en más De 140 países Y que regularmente Pues este Sesiona Verdad En este mismo horario Y Tiene los mismos Este Tiene los mismos Principios Y la práctica De ellos Entonces Este Así están conformadas Las áreas Verdad En Sección México Posteriormente Tenemos otro órgano De servicio Que es este La conferencia Y que ellos se reúnen Aquí por ejemplo En la Sección México Tenemos este 28 áreas Verdad Y ellos regularmente Se reúnen en el mes de marzo En Semana Santa Pues donde analizan Los trabajos Este Que han venido Desarrollando Los comités Permanentes Y también les dan Algunas directrices Para el año posterior Se aprueban Los presupuestos Este Se escuchan Los informes De los De los comités Este De los coordinadores De los comités Permanentes Verdad De los secretarios Del secretario De finanzas Este De las dos Corporaciones Que tenemos En Sección México Es la Corporación De Servicios Tradicionales Y la Corporación De la Servicio De la Revista Dimensión Entonces Actividades Este Las hacemos En una Estructura De servicio Y así Es como Vamos Este Funcionando Y pues Les mencionamos Que esta Esta plática Este programa Está dedicado A ti Está dedicado A ti Mujer Hombre Este Joven En edad Madura Pues Que estés Pasando Por alguna Este Una situación Anormal Respecto A la bebida Del alcohol Pues te mencionamos Que nosotros Nos hemos Este Hemos encontrado La liberación Este Aquí en Alcohólicos Anónimos Y que nuestra Vida ha cambiado Y les estaba Comentando Verdad De como Nosotros Les transmitimos Nuestra experiencia A las personas Que llegan Por primera ocasión Les compartimos Primeramente Como Este Nos fue En nuestra Vida Activa De alcohol Verdad Pero luego Posteriormente Les vamos Este Compartiendo También Nuestra vida Ingobernable Este Dice El primer Paso Que Este Pues que Solamente De esa Manera Nosotros Podemos Podemos Levantar El fondo De sufrimiento Para que Otra persona Este Lo vea Y en Alcohólicos Anónimos No es Competencia Verdad Hay Algunas Personas Que Pues tomaron Más Tuvieron La necesidad De tomar Más Algunas Menos Verdad Hay Otras Que Tiempo Este Pues dejaron De tomar Entonces Aunado Esto Les vamos Comentando De la Enfermedad Alcohólico Primero Detectamos La impotencia Ante Al alcohol Entonces Nos dimos Cuenta Que Este El verdadero Alcohólico Es aquella Persona Que no es Capaz De controlar Su manera De beber Que lo Único Necesita Es que Haga El primer Contacto Con El alcohol Para que Le desencadene Una obsesión Mental Aunado Una compulsión Física Es el Verdadero Alcohólico Y que Ese Alcohólico Una vez Que hace El primer Contacto Con El alcohol Pierde Todo ¿Verdad? Pierde Responsabilidades Pierde Trabajo Pierde Amistades Pierde Compromiso Es decir Ya no Ya no Es Acto Para Trabajar Ya no Es acto Para tener Algunas Relaciones Interpersonales Ya no Es acto Para que Se le Pueda Encomendar Alguna Cosa Porque Seguro Va Este Va A Quedar Mal Entonces Este Es el Verdadero Alcohólico Y bueno Dice El primer Paso Que Tenemos Que Admitir La Impotencia Ante Al Alcohol Por Lo Regular Este Los Alcohólicos Tadan Muchos Años Sin ir Reconociéndose Como Personas Enfermas Porque La mayoría De las Personas No Aceptan Que Tengan Este Problema Verdad Bueno No obstante Dice Que El primer Requisito Para Que Nosotros Podamos Iniciar La Recuperación Es La Que No Lo Podemos Superar Y Este No obstante Que Hayamos Hecho Varios Intentos Para Salir De Esta Condición Alcohólica Que A lo mejor Hayamos Este Pues Acudido A los Juramentos Hayamos Este Acudido Verdad A las Promesas Solemnes Con la Esposa Con la Novia Es Más Con Nosotros Mismos Cuantas Ocasiones Nos Prometimos A nosotros No Volver A tomar Y Que No Vamos A Volver A Lo Que Hizo Si Golpeó A la Mejor A la Esposa Empezó A gritar Espantó A los Niños Hizo Visiones Cosas Así Que El Alcohólico Hace Por Esa Pérdida De La Conciencia Y Cuando Está Sin Una Copa Es Diferente De Su Compartimiento Es Normal Es Cariñoso Es Amoroso Pero Se Hace El Primer Contacto Con Esta Con Esta Copa Y Todo Pues Empieza A Cambiar Respecto A Su Persona Entonces Esta Es La Persona A quien Se Le Considera Alcohólico Y Que Desde Luego También Tiene Uno Que Haciendo Esta Remembranza De Su Vida En Gobernar La Vida Gobernable Es Que Generalmente Todos Los Proyectos Las Metas Que El Alcohólico Se Forja Desde Cuando Es Pequeño Nunca Las Ha Llevado A Cabo Y Se Da Cuenta De Que Se Ha Fracasado En Los Intentos Que Se Ha Realizado Para Obtenerse Sus Vinas O Sus Metas Siempre Ha Fracasado ¿Por qué Fracasa? Bueno Porque Ahí Nos Vamos Dando Cuenta A Través De Que Vamos Avanzando En El Programa De La Recuperación Los Primeros Pasos Son De Aceptación Aceptamos Que Somos Impotentes Ante El Alcohólico Que Nuestra Vida Se Había Vuelto Ingobernable Lo Aceptamos También Aceptamos Que No Tenemos Sano Juicio Y Este Sano Juicio Lo Vamos Descubriendo Cuando Nosotros Recordamos Todas Aquellas Actos De Mal Juicio Atrocidades O Actos De Locos Que Y Donde Ya Viene La Acción Es En El Cuarto Paso Donde Nos Damos Cuenta Que El Ser Humano Está Dotado De Cuatro Instintos Primarios Hay Diferentes Doctrinas Que Nos Van Mencionando Que Son Más Instintos Pero Nosotros Consideramos Que Son Los Cuatro Más Importantes Que Es El Instinto Material Instinto Sexual Instinto Emocional Y Instinto De Compañía Entonces Es Cuatro Desempeñar En La vida Pero Generalmente En Lo Que Respecto A Nosotros Estos Instintos Se Descoyuntan Y Generalmente Exceden En Su Propósito Si Nos Damos Cuenta Analizamos Nuestro Instinto Sexual Hay Este Instinto Es Muy Profundo Y Lo Vamos Analizando A Través De La Escritura Donde Nos Van Sugiriendo Que Hagamos Una Remembranza Donde Nos Vayamos Escribiendo Desde Cómo Fue Verdad El Primer Descubrimiento A La Sexualidad Este Cuáles Fueron Las Experiencias Que Nos Causaron Después Posteriormente Pues Cómo Fuimos Experimentando Más Veras Experiencias De Este Tipo Es Es decir Todo Hasta Nuestra Hasta Nuestra Hasta Nuestros Días Hasta Este Momento Que Estamos Comentando Con Ustedes Entonces Hacemos Una Una Remembranza Y Nos Vamos Dando Cuenta Que Porque Es Muy Común En El Alcohólico Este Que Pues Que Exceda En su Propósito Y Pues Nosotros Nos Hemos Dado Cuenta Que Si El Alcohólico Tiene Una Mujer Quisiera Tener Otra Y Si Tiene Dos Quisiera Tener La Tercera Entonces Es un Instinto Que Se Descunda Y Se Sale De Control Y Bueno Si Tiene Un Peso Tiene Dos Pesos Pues Quisiera Tener Más Y Más Pero Nos Damos Cuenta Que En El Alcohólico Es Este Resulta Todo Lo Contrario Cuando Hacemos Ese Pequeño Análisis Nos Damos Cuenta Que El Alcohólico Si Nunca Este Ha Sabido Este Pues Dale Dale Esa Dirección Al Cosas Pues Que Son Este Superfluas O Son Este Vanas Verdad Porque Cuantos De Nos Nos A Vez De Los Experiencias Que Compartimos Cuando Tuvimos Un Peso De Más Tuvimos Dos O Tres Pesos Que A lo Mejor Este La Fortuna Nos Ocurrió En Nuestro Desarrollo Personal Estudiando Alguna Carrera Este Mejorando Alguna Vivienda Comprándose Algún Utilio Que Nos Pudiera Este Verdad Pues Hacer Algunos Satisfactores Más Agradable La Existencia No Lo Hicimos Generalmente Nosotros Lo Que Hicimos Es Derrochar El Dinero Con Una Insatisfacción Desmedida De Nuestros Instintos Y Cuantos Nos Nos Acordamos Que Anduvimos Siempre Comprando Amor Desparcimiento Alegría Verdad Porque Nos Sentíamos Solos Nos Sentíamos Que Éramos Incomprendidos Que No Pues Que Habíamos Nacido Con El Santo De Espaldas Cosas Así Que Se Le Mejorar Nos Nos Fuimos Al Extremo Y Bueno Pues Quisimos Llenar Nuestra Vida Verdad De Pues De Fantasías De Fantasías Exóticas Amorosas Y Bueno Pues No Le Supimos Dar Esa Dirección Adecuada Al Dinero Cuando Tuvimos Un Poco Dinero Pues Lo Que Hicimos Es Derrocharlo En Parrandas En Diversiones En Alcohol Y Nunca Nos Preocupamos Por Nuestro Desarrollo O Mejorar Nuestro Hábito Personal Verdad Cuantos Nosotros Tuvimos La Oportunidad De Hacer Una Buena Casita No Lo Hicimos Lo Preferimos Gastar Con Los Amigos Y Que En Determinado Momento Nos Damos Cuenta Que Con Los Amigos Nunca Tuvieron La Culpa A veces Queremos Culpar A los Amigos O A los Entes Entidades Pues Nosotros Frecuentábamos Verdad Pues Muy Muy Como Que Asiduamente Pero Pues Ellos Nos Hemos Dado Cuenta Que Ellos Nunca Tuvieron La Culpa Porque A nadie Que Yo Sepa A nadie Le Abren La Boca Y Le Dan Alcohol A la Fuerza Generalmente El Alcohólico También Acepta Que Se Hace Del Hogar Para Que Acepte Esa Invitación Nos Nos dimos Cuenta Que Nosotros Incurrimos En Esos Errores Emocionalmente Siempre Estuvimos Melancólicos Estuvimos Con Una Sensación Así Como De Presentimiento Estuvimos Miedosos Estuvimos Así Con Varios Resentimientos Con Las Personas Primeramente Nos Resentimos Contra Nosotros Porque Nosotros No Logramos Lo Que Nos Propusimos Nosotros Nunca Aceptamos Que Fuéramos Impotentes Ante El Alcohol Y Que Nos Consideramos Débiles Ante Las Demás Personas Nunca Tampoco Lo ¿Cuántas Ocasiones Nosotros Nos Propusimos Que Ya No Ibamos A Tomar Y No Lo Cumplimos ¿Cuántas Veces Nos Propusimos No Emborracharnos Sino Tomar Moderariamente Una Dos O Tres Copitas Tampoco Lo Podíamos Cumplir ¿Por qué? Porque No Sabíamos Que Teníamos Esta Tereo Infernal Llamada Alcoholismo Por eso No Lo Podíamos Cumplir Entonces Vamos Haciendo Remembranza Referente A Los Cuatro Instintos Y El De Compañía Siempre Cuando Estábamos Con Los Amigos Siempre Tratábamos De Aparentar Una Cosa Que No Éramos Porque Cuando Las Ocasiones Cuando Uno Está Platicando Con Los Amigos De Juerga O De Parranda Presume Uno De Fe Bien Está Afianzada Pues Que Nuestros Negocios Que Nuestras Familias Estaban En Un Estado De Confort Y Que Nosotros Inclusive Éramos Rodolfos Valentinos Con El Sexo Opuesto Y Éramos Valientes Nos Dimos La Tarea También Investigar Sobre El Valor Y Bueno Nosotros Encontramos Una Definición Diferente A Lo Que De La Mayor Se Tiene Nosotros Vamos Entendiendo Que El Valor Reconocimiento Primero De Nuestra Debilidad Y Luego Es El Reconocimiento De Que Tenemos Que Enfrentar Los Problemas De La Vida En Nuestras Responsabilidades Con Valor Nosotros En El Ayer Nunca Lo Hicimos De Esta Manera Sino Que Cuando Tuvimos Algún Problema Cuando Tuvimos Algún Desatiempo Con Una Pérdida Del Padre De 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 Algum Familiar Este Querido Nos Sumimos Poder Superior O Llamado Dios Pues Que El Causante De Nuestros Problemas Y Siempre Por El No Reconocimiento De Nuestras Propias Debilidades Pues Siempre Se Nos Hizo Más Fácil Culpar A Los Demás Es Muy Este Como Que Muy Fácil Diciendo Pues Todo Lo Que Me Pasa Es Culpa Tuya Verdad Y Yo No Reconocer Este Constante Verdad Este Reencuentro Con Uno Mismo Lo Hace Uno Internamente Verdad Llegamos Al Grupo También Este Querer Componer La Vida De Los Demás Pero Pues Afortunadamente Nos Vamos Dando Cuenta Que La Vida Que Tenemos Que Componer Es La Nuestra Y Bueno Que Si Los Demás Este Personas Algún Día Pues Deciden Cambiar O Se Dan Cuenta También De Algunas De Deficiencias Que Tenga Pues Es Cuestión De Personal Nosotros También Nos Basamos Que En El Día De Mañana Por Nuestro Creador Verdad Que Somos Hoy Este Creyentes Pues Que Nos Va A Llamar A Cuentas Y Que Nos Va A Preguntar De Nuestras Actividades De Pues Esto Yo Lo Cometí Esto No Lo Cometí Verdad Admito Que Tuve Esta Omisión Verdad Y Que Bueno Pues No No La Hice De Manera Adecuada Y De Esta Manera Nos Vamos Reencontrando Con Nosotros Mimms Entonces La Recuperación Es Personal Y También Otra Herramienta Que Nos Ha Funcionado Es Que Cuando Les Sugerimos A Las Personas Que Llegan Por Primera Aunque Si Esto Esto Verdad Porque Realmente Las Personas Siendo Humanas Nos Fallan Somos Humanos El Único Perfecto Que Nosotros Venimos Considerando Pues Es Un Poder Superior Un Dios Pues Que El Si Es Perfecto Verdad Pero Como Seres Humanos Generalmente Tenemos Fallas En Cualquier Aspecto De Nuestra Vida A A Mejor Alguna Persona Es Para Exacto Para Alguna Cosa Pero Para La Otra No Entonces Como Seres Humanos Tenemos Ese Pues Tenemos Esas Deficiencias Verdad De Que No Somos Perfectos Entonces De Esta Manera Nos Vamos Preparando Para Que Nos Vayamos Este Primero Recomponernos Con Nosotros Mismos Nos Pudiéramos Perdonar También Nosotros De Todas Aquellas Fallas Que Hemos Tenido En El Ayer Y También Las Actualmente Verdad Nos Vamos Reconociendo Que Tenemos Ciertos Defectos Verdad Tenemos Estos Defectos Pues A lo mejor En un Determinado Momento A través De Ese Recordatorio Nos Damos Cuenta Que Tenemos El Defecto Por De La Pereza Entonces Hacemos Ese Análisis Y Nos Vamos Dando Cuenta Cómo Se Empezó A deformar Este Instinto Referente A la Pereza Y Bueno Nos Vamos Dando Cuenta Cómo Nos Fuimos Volviendo Irresponsables Ya No Fuimos Cumplidores Pues Ya No Fuimos Aquellas Personas Trabajadoras Que Se Levantaban Temprano Se Acordaban Se Acostaban A noche Por Este Por El Trabajo Responsables Y Que Lo Que Algo Muy Importante Que También Nos Fuimos Haciendo Primeramente Responsables Y Luego También No Pusimos El Esfuerzo Este Para Hacer Nuestras Actividades Y Que Generalmente Este Pues Como Nosotros Tenemos Una En Una Unas 15 O 10 Cosas Mal Hechas Entonces Nos Vamos Dando Cuenta Que Efectivamente Tenemos Que Este Cambiando Nuestra Manera De Ser Y De Actuar Y Tenemos Que Ser Este No Tanto Perfeccionistas Porque Si Hacemos Una Cosa Nos Tenemos Que Hacerla Supremamente Bien Una Cosa Supremamente Bien Y No Muchas Mal Hechas Hasta El Nos Acordamos De Eso Que Dice Que No Por Este Mucho Madrugar Amanece Muy Temprano El Que Mucho Abarca Poco Aprieta Cosas Así Que También La Filosofía Del Mexicano Pues Este Tiene Tiene Cierta Este Razón Y Entonces Vamos Por ejemplo Analizando Ese De De La Pereza Bueno Nos Vamos Dando Cuenta Que Este De De Como Desde Que Año Apareció Y Como Que Nos Este Apartamos Del Mundo Activo Este Diciendo Pues Que Trabajaran Las Máquinas Y Cuantas Este Y Por Este Defecto De La Pereza Cuantas Oportunidades De Nuestra Vida Este Perdimos Cuantas Ocasiones Por No Asistir A Un Compromiso Por No Ser Responsable Por Ser Este Pues En El Mundo Verdad Este Común O Coloquial Dicimos La Persona Huevona Entonces Este Pues Cuantas Ocasiones Verdad No Asistimos O perdimos Oportunidades Por No Hacer Las Cosas Que Nos Tocaba Este Hacer O Habiendo Este Teniendo Un Compromiso Verdad Salía Esa Frase O Este Esa Justificación Diciendo Pues Hay Después No Ya Hay Mañana Y Siempre Fuimos Las Personas Del Mañana Nunca Tuvimos Esa Acción Verdad Verdad Que Dijéramos Este Bueno También Puedes Hacer Hoy Y Cosas Así Que Nos Vamos Llenando De Herramientas Pues Donde Nos Vamos Dando Cuenta Que Efectivamente Lo Que Tenemos Es Cambiando Es Esto Nos Damos Cuenta Que Ya Localizamos El Todos Lo Que Nos Tenemos Que Hacer Verdad Una Y Otra Vez El Día De Hoy El Día De Mañana Diciendo Que Hoy Este Voy A Tener Que Eliminar Esa Pereza Y Esa Pereza Cuando Aparezca A Través De Una Emoción A Mi Mente La Debo De 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 Hacer Todo Lo Contrario Si Ya Me Dito Cuenta Que Soy Este Perezoso Y Dice Que Son Siete Defectos Pecados Capitales La Psiquiatría Dice Que Son Defectos De Carácter Bueno Nosotros Nos Vamos Inclinando Por Esos Defectos De 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 Y Cada Día Que Nos Nos Levantamos Ir Modificando Y Dice Que La Palabra Mágica De Alcohólico Sanamos La Palabra Acción Y Nosotros Tenemos Que Echar La Acción A Nuestros Defectos Para Ir Cambiando Y Siendo Mejores Seres Humanos Cada Día Pues Afortunadamente Nuestro Programa O Nuestra Hora De Compartimiento Con Ustedes Ha Llegado A Subir No Haciéndoles Una Invitación Para Que Si Tienen Alguna Duda Si Tienen Alguna Persona Que Tenga Conocimiento Que Tiene Problemas Con Respecto Al Alcohol No Duden En Acercarse Con Nosotros Y Si Estás Pasando Por Un Problema Que Tú Lo Consideres Difícil Que No Puedes Salir De Las Garas Del Alcohol Te Decimos Encarecidamente Que Se Recupera Uno De La Ofermedad Del Alcoholismo Y Te Cambiado Mi Vida Entonces Pues Esa 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 Te Vas A Recuperar Y Bueno Pues No Nos Queda Más Que A La Empresa Guaman Clare Por Esta Oportunada Y Les Deseamos Que Tengan Una Bonita Noche Muchas Gracias Radio Informativo Guamantla La Radio Hablada Del Pueblo Mágico De Guamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A Través De La Frecuencia Digital De Guamantla Punto Org Línea Telefónica 241 137 26 97 Una Nueva Alternativa En Radio Virtual En Avícola Arellanos Tenemos El Mejor Sazón En Pollos De Toda La Región Peso Exacto Tamaño Sabor Y Color Vive Una Experiencia Única Sirviendo En Tu Mesa A Través Del Mejor Servicio Calidad Y Sabor Tradicional Porque Nuestra Visión Es Ser El Complejo Avícola Líder En Guamantla Reconocido Por Su Alto Nivel De Competencia Rentabilidad E Innovación En Avícola Arellanos Mantenemos La Misma Calidad Y Frescura En Nuestros Productos Lo Que Nos Hace Ser Los Preferidos Para Los Consumidores Nos Encontramos Ubicados En Morelos Oriente Número 22 Exterior Del Mercado Municipal En Allende Norte Número 119 En Galeana Poniente Número 200 Y En Hidalgo Poniente Número 315B También Contamos Con La Venta Al Mayoreo Y Al Menudeo Llámanos Al 472 60 06 Avícola Arellanos Pollería Y Rosticería Los Mejores Slipos De Poy Oh